hola qué tal bienvenidos mi nombre es pablo ferreira y desde la ciudad de buenos aires esto es de billones hoy vamos a ver el indicador net unrealized profit loss más conocido como nup l ganancias pérdidas netas no realizadas este indicador de pago los profesionales lo utilizan para determinar si la red en su conjunto está en una situación de ganancias o pérdidas este indicador analiza específicamente la diferencia entre las ganancias no realizadas y las pérdidas no realizadas para determinar si la red en su conjunto se encuentra actualmente en un estado de pérdidas o ganancias cualquier valor por encima de cero indica que la red se encuentra en un estado de beneficio neto mientras que los valores por debajo de cero indican un estado de pérdida neta en general cuanto más se desvía el indicador de cero más se acercan las tendencias del mercado hacia máximos y mínimos como se mide en la diferencia entre la ganancia relativa no realizada y la pérdida relativa no realizada también se puede calcular restando la capitalización realizada de la capitalización de mercado y dividiendo el resultado por la capitalización de mercado como podemos ver este indicador utiliza los colores para diferenciar los diferentes momentos del mercado la capitulación en rojo el miedo la esperanza en naranja el optimismo la ansiedad en amarillo la creencia en el verde y la euforia la codicia en azul lo primero que vamos a ver es si nos encontramos por encima o por debajo de la línea cero estamos por arriba en color amarillo color optimista vamos a ver dos puntos que son sumamente importantes primero si el indicador se encuentra por encima de 0 75 aparece el color de la euforia el color de la codicia el color azul significa que el mercado está sobrecalentado significa que estamos en un techo y que posiblemente haya una corrección porque los inversores profesionales que utilizan este indicador van a vender ahora si el indicador muestra que estamos en 0 25 o por debajo y aparece el color naranja una corrección que puede conllevar a una capitulación esto significa que el precio puede contraer su valor mucho más como ha ocurrido en el 2011 en el 2015 en el 2018 y en el 2020 como vemos en la gráfica completa de bitcoin podemos ver como el indicador marcó estar por encima del 0 75 en los primeros años de bitcoin igual que en el año 2013 el año posterior al halving en donde tuvo como un doble pico de máximo histórico no en el mes de abril y ya para noviembre encontrándose por encima de los mil dólares bien ahí vimos el botón azul de la euforia marcando los techos ahora nos vamos al año 2017 en el año donde bitcoin posterior al halving del 2016 se encontró con un nuevo máximo histórico superando los 20 mil dólares superando los 20 mil dólares y el indicador nuevamente mostró el botón azul en este ciclo luego del halving del año 2020 bitcoin en el 2021 en el mes de mayo obtuvo su máximo histórico superando los 64 mil dólares luego tuvo un retroceso para superar los 67 mil en el mes de noviembre pero qué pasó en este ciclo en relación a los anteriores que en estos nuevos máximos históricos de bitcoin nunca tuvimos el indicador por encima de 0 75 esta fue la primera vez que el indicador no mostró el botón azul que el indicador no estuvo por encima de 0 75 y a esto se me vienen dos cosas a la mente uno o es la primera vez que el indicador no muestra el botón azul o el mercado del cista todavía no ha terminado y vos qué pensás házmelo saber en los comentarios vamos a acercar la imagen para ver cómo nos encontramos en este momento podemos ver que estamos color amarillo color optimista 0.36 es lo que marca el indicador recuerden que estamos en peligro por debajo de 0.25 estamos en este momento en 0.36 si vamos a lo que pasó en el mes de julio del año 2021 posterior al máximo histórico la fuerte corrección nos llevó a 0.35 y en enero de este año estuvimos en 0.34 bien ahora estamos en 0.36 quiero que comparemos lo que muestra el indicador del año 2013 con la actualidad y podemos ver que luego de un máximo histórico ustedes pueden ver el precio de bitcoin en la línea gris luego de un máximo histórico hubo una corrección bien esta corrección llevó al indicador a estar en 0.33 si nosotros vamos a bitcoin en mayo del 2021 llegando a un nuevo máximo histórico por encima de los 63 64 mil dólares el retroceso fue a 0.38 y como ven acá muy similar a este de acá también luego de venir a buscar un nuevo máximo histórico el indicador fue mostrando un retroceso miren cómo se compara con el actual que llevó al indicador a 0.28 vamos a venir a la actualidad luego de que bitcoin alcanzará en el 2021 otro a th por encima de los 67 mil dólares se vino un retroceso a 0.38 en este momento en aquel momento en el 2013 en la segunda parte del máximo histórico el indicador fue más profundo fue 0.23 antes de tener un rebote a los 0.47 y luego si venir a la etapa de miedo y a la etapa de capitulación llevando el precio al piso a lo más bajo para años posteriores recuperar entonces lo que yo me pregunto es si esto se puede repetir son muy similares esta zona con esta zona y esta zona de acá con esta zona de acá este indicador es muy importante conocerlo es muy importante seguirlo estar al tanto porque nos va a permitir a nosotros como inversores minoristas operar de la misma manera que operan los profesionales y aprovechar para obtener las mejores ganancias bien saber cuándo es momento de vender o cuándo estamos en un piso para comprar lo más barato posible es por eso que te invito a que te suscribas al canal a que active las notificaciones porque siempre acá en The Billion estamos analizando diferentes indicadores que nos permiten a nosotros o que nos dan las herramientas de operar en el mercado de la manera más efectiva bien es muy importante para Bitcoin recuperar la línea del 0.50 estar por arriba de 0.50 en color verde para darle continuidad a su tendencia alcista en el caso de que eso no suceda recuerden que si estamos por debajo de la línea de 0.25 eso indica que entramos en una etapa de miedo en donde podría desatar una nueva capitulación podría hacer caer el precio de Bitcoin como ocurrió en marzo del 2020 con el tema del COVID pero también sucedió posterior al máximo histórico del 2017 sucedió posterior al máximo histórico del 2013 y también en los primeros años de Bitcoin recuerden el color rojo es la capitulación es donde marca el piso en el precio de Bitcoin y el color azul que el indicador marque estar por encima de 0.75 es el techo es el mejor momento para tomar ganancias esperemos que te haya gustado este indicador on-chain nos da una herramienta para operar en el mercado de una manera más efectiva si te aportó valor ahí tenés el botón para regalarnos un like que ayudas muchísimo al canal dejarnos un comentario no te olvides suscribirte a nuestro canal activar las notificaciones y bueno nos encontramos en un próximo video muchas gracias por estar conmigo y conmigo Gracias por ver el video.